Dos años después, San Isidro Labrador pudo salir de nuevo a la calle y ser procesionado en su día, el 15 de mayo. Miles de personas acompañaron durante toda la jornada al cortejo procesional desde su salida de la parroquia de San José. Dos años de espera que se han hecho largos para los integrantes de la hermandad de San Isidro Labrador. Un día muy esperado después de tres años desde la última vez que hicimos la salida procesional y después del COVID, después de estos dos años de pandemia muy duros para todos, está llena de alegría, está llena de gente, tanto de autóctona de aquí, del pueblo como de fuera. Nos faltó detalle en esta salida procesional. Carretas, bueyes, verdiales, muchos niños ataviados con las ropas de campesinos y aldeanos y muchos momentos de gran emotividad, como el paso por el altar de la familia Sánchez en la calle Papueca. Para nosotros es lo más, más que Navidad y más que nada. Y este año pues es muy importante porque es el número 33 montando la altar después de dos años de pandemia que ni siquiera en pandemia hemos cortado porque en mi casa, en el patio, lo hemos seguido haciendo. Pero este año es muy importante para nosotros porque nos volvemos a reunir todas las familias juntos. Un año más participó en esta procesión subida en uno de los tractores de ese cortejo procesional, Paca de Aro, historia viva de esta tradición estebonera, que nos recordaba detalles de la imagen del patrón. El primer sanicidro que hubo se rompió, que está en la iglesia de San José, en un de estos de los habitieron. Después se compró el que está en cancelada. Después se compró este que tiene, que lo llevó Minuano Pérez, ahí a la cala, y allí le hicieron la foto, que es la primera foto que hay con los limones con él. Y después se compró el que está allá arriba. Y después compré yo, yo, compré el que está en la iglesia de Los Remedios. Este lo compré yo. Y después se compró a Santa María de la Cabeza, que no es Santa María de la Cabeza, es María Toribio, se llamaba. También son parte esencial de esta procesión los tractores, convertidos en chozos que recorren las calles de Estepona. Sus conductores llevan décadas participando en esta actividad. La verdad es que sí, la prueba es que llevo un poquito de campo en la carroza mía. ¿Qué hay en la carroza? Pues mira, empezando, ahí hay una corcha, que es donde las colmenas hacen las ovejas, hacen la miel. Después está la vertera, que era para levantar la tierra del campo, los hocinos para cegar trigo, la pala de aventar garbanzos. El paso por el altar que la hermandad de San Isidro monta en la calle Casares es otro punto destacado del recorrido, igual que el paso del cortejo por la avenida San Lorenzo, donde este año la imagen de santo patrón se ha detenido junto al domicilio del anterior hermano mayor, Joaquín López de Aguilar. Tras este emotivo momento, la comitiva de la que también formaron parte las reinas y damas y la banda de música siguió su itinerario hasta alcanzar su punto final, con el regreso de la imagen de San Isidro al interior del templo en la parroquia de San José. La representación del consistorio estuvo encabezada por el alcalde José María García Urbano. La procesión ha ido perfectamente organizada, como tenía previsto la hermandad, a la que felicito, le doy las gracias en nombre de todo el pueblo, y la felicito realmente porque ha sido una procesión magníficamente bien organizada, el día acompañado. Yo recuerdo muchos días de San Isidro, pero un día tan bonito como este, con tanta gente como ha habido en las calles, la verdad yo no lo recordaba. Todo ha salido este año según lo previsto, algo que ha colmado de emoción a todos los que forman parte de la hermandad de San Isidro Labrador. La salida y el ver otra vez ya a San Isidro por las calles, con tanta gente, el pueblo tan lleno, tantos niños pequeños vistos de aldeanos, de camperos, es muy emocionante.